Regresa a los escenarios una nueva versión de la ópera Aura, de Mario La Vista. Con la participación de la orquesta filarmónica mexiquense, celebrando a Mario La Vista, se presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la ópera Aura, dotada de elementos estéticos del surrealismo desarrollado por la artista española Remedios Varo. Aquí, un poco de esta puesta en escena. ¡Señora! ¡Señora! ¡Sempre es un gozo, pero sentí que se dirigía a mí, a nadie más! ¡Historiador joven, ordenado, estrupuloso, conocedor de la lengua francesa! ¿Dónde ha estudiado? ¡Señora! ¡Embadí, señora! ¡Señora! 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 ¡Este! ¡Gracias! 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 ¡No quisiera causar molestias! ¡Es todo lo contrario! ¡Ríanme! ¡No! 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 ¿Señor Montero? Sí, señora. Gracias. Es una antigua receta de familia. ¿Usted la preparó? Ya. No. No. Esperamos a que nos... Ay, no. Señor Montero, ¿Señor Montero? Amén. 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 las cuales puedes encontrar en el cuadro de descripción. No olvides que esto es una recomendación de México en el Arte.